Bendición para nuestros amigos Amado Maestro, gracias por cada uno de los amigos que has puesto en nuestro camino. Gracias por ser tú nuestro mejor amigo. El que con amor nos ha abrigado en tiempos de frío y con paciencia ha ido perdonando cada una de nuestras faltas. Gracias por nuestra familia y por cada una de nuestras amigas. Gracias por mostrarnos tu amor a través de ellas. Cuídalas Padre. Que tu protección se acompaña donde quiera que vayan. Que así como se han mostrado amigas con nosotros, encuentren amistades verdaderas donde quiera que estén. Que nunca les falte nada Señor. Que nunca su amor a ti mengue. Al contrario, que sigan creciendo espiritualmente y en sabiduría para que cada día te amen más. Que te conozcan tanto bendito Dios. Que nada las derrumbe. Que nada les detenga el paso. Que sigan avanzando, venciendo cada obstáculo que se les presente. Pon dentro de ellas motivos para seguir adelante. Que sean sabias para hablar, para comportarse. Que sus familiares te vean a ti a través de ellas. Y que en cualquier lugar donde se encuentren, sean un ejemplo para las demás. Bendícelas Señor. Bendice sus vidas y la de sus familias en donde quiera que estén. Suple cada una de sus necesidades Padre amado. Que sean tan llenas de ti. Que caminen cada día con alegría en su corazón. Quita de ellas cualquier tristeza. Cualquier resentimiento. Limpia su pasado. Y llena su futuro. De hermosos momentos. En el nombre de Jesús. Bendice nuestras amigas Señor. Y a todo aquel que se ha mostrado amigo en algún momento. Amén. Proverbios capítulo 17 versículo 17 dice así. El amigo siempre es amigo. Y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Versión traducción en lenguaje actual. Vivozó en lenguaje actual. Hazte. Vivozó en lenguaje actual. ¡Gracias!